. . Shots Records in the house. El sistema profundo. Once again. Si te enamoras, te enamoras, tú de mí. Yo lo siento, no sé qué voy a decir. Pero ah, excuse me, ah, perdón. Mejor no te enamores, bailemos reggaeton. Mira, mira, mira. Con una excepción lo siento, no sé, me alucinas. Mira, mira, mira. Que no es fácil, yo lo sé, tú eres mi bandida. A besarte, a besarte, yo soy loco por ti. Ven a mis brazos y a mi lado quiero ser de ti. Anda linda, señorita linda, ven tócame. Anda linda, señorita linda, soy yo de ti. Oh, oh, oh. Shots Records in the house. Oh, oh. El sistema profundo. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- once again. Oh, oh, oh. Shots Records in the house. Oh, oh. El sistema profundo. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-one once again. Música Un, dos, venga a mi lado Nunca estoy mal acompañado Yo te doy, te doy siempre amor Por hoy a por hoy no desgastes tu amor Porque soy pa' ti, porque eres pa' mi Pero siempre y cuando libre sea de ti Si no te gusta yo me voy Solo deja ser quien soy Ay mi señora, ven mi señora Eres maravillosa, dulce bebé Ay mi señora, ven mi señora Eres maravillosa, dulce bebé Anda linda Dulce bebé Anda linda No sé por qué Anda linda, señorita linda Ven, tócame Anda linda, señorita linda No sé por qué Anda linda, señorita linda No sé por qué No sé por qué No sé por qué No, 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 no Once again Yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.